La ciudad, tanto la que sea vosotros o gente más moderno, tiene que ofrecer lo mejor de su arquitectura. Pero a la vez, esta ciudad necesita también ser constructivamente crítica. Señores, ya sé que el pensamiento positivo está muy de moda, y todo el mundo positivo y positivo y positivo. Pero, oiga, no caigamos en la noñez. No caigamos en la noñez y hagamos de esta ciudad solamente una ciudad de azules, una ciudad de cristal. Esta ciudad tiene su pobreza. Oiga, a cuatro cuadras de aquí, el otro día, se abrí el helado. A seis de aquí hay un cementerio, donde ustedes pueden comprobar, o a las doce del día en pleno julio, la gente se tumba en las tumbas para buscar el frescor del mar. ¿Está bien? En este cementerio de López Obrador hay reuniones, la gente de Tertulia estirados en el mar para buscar el frío que da la lápida. Hay que buscar el otro Miami, hay que hablar del otro Miami sin vergonza. Lo que lo hizo en Nueva York. Y un poeta de Nueva York es una de las buenas básicas de lo que es la literatura universal. Y habló precisamente, no de Pais Téc, habló del otro lado de la ciudad. No podemos renunciar a algo que existe y que además son parte de lo nuestro. La oportunidad acaba de haberse, vamos a abrir la puerta entre ahora y finales de enero para que la gente que quiera participar y ofrecer sus trabajos en todos los campos de creación, van a ser bienvenidos. La prueba es que los que les ofrecimos la posibilidad hoy están aquí sentados. Ha habido de verdad muy pocos rechazos. Y si han sido, pues hay que aceptarlos, como equipo editorial a veces tenemos que escoger. Así que quiero darles las gracias a todos, de corazón, por estar aquí. Y yo ahora, lo que nosotros vamos a hacer es darles una pausa a ustedes por estar aquí. Muchas gracias.